Si pudiera bajarte una estrella del cielo Lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lo cero Y si tuviera el naufragio de un sentimiento Sería un velero en la isla de tus deseos De tus deseos Pero por dentro entiende que no puedo Y a veces me pierdo Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un cuadro menos menos Pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoro Si la luna sería tu premio Yo juraría Y al final no encuentro en su momento No encuentro en su momento Oh no Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Un cuadro menos 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 Pero me enamoro Se detiene el tiempo Se detiene el tiempo Al cuerpo Al cuerpo Sonrío 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 Cuando me enamoro No encuentro en su momento No encuentro en su momento No encuentro en su momento Te pido de rodillas Luna Luna no te vayas Alúmbrale en su momento Alúmbrale la noche A ese corazón Desilusionado A veces maltratado No te perdonaré Si me dejas solo Con los sentimientos Que pasan como el viento Lo revuelven todo Y me vuelven loco Loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna rock Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que se van volando Que me vuelven loco 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 Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco No te perdonaré No te perdonaré No te perdonaré Y es que estoy loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que quede nada Por dentro de mí Viviéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas Uno, dos, tres Enrique Iglesias Alongside Tente de zona Get de girl In a de zona In a de big mound Chant a ball I'm in there What we tell them From the throne Locking in Just like that You get them They move And jack Chant a ball I'm in there Enrique Sing to them Dream You look at me And glow You take me To another place Be coming in it Baby girl Got me feeling Like I'm flying Like I'm out in space I mean Something about your body Says Come and take me Be coming in it Baby girl Got me begging Got me hoping That the night Don't stop Rock that body Grab it Don't stop Bailando 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 Yo te voy en frío Llenando el vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 Ya no puedo I can't wait No more Ya no puedo She a colon For me A tete Calle No se A mien A tete She a tele No be A tete Let it Time When me Get it It's gonna Be alright They're taking it For the flight They're doing this All right Baby I wanna be contigo And live contigo And dance contigo But I have contigo Una noche Dos Una noche Dos Ahí vas a tu Dos I wanna be contigo And live contigo And dance contigo But I have contigo Una noche Dos Con tremenda Dos The baby Girl Stay with the Girl Let's play With the Girl The baby Girl I look at you And it feels like paradise You got me spinning Got me crazy Got me hypnotized I need your love I need you closer Because I need it Baby girl Keep me begging Keep me hoping That the night Don't stop Rock that body Come and don't stop Bailando 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 Yo voy en mío Lleando a vacío Subiendo y bajando Subiendo y bajando Bailando 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 I wanna be contigo, and live contigo And dance contigo, that I have contigo Otanochelo, ay, pasar tu boca I wanna be contigo, and live contigo And dance contigo, that I have contigo Otanochelo, otra menda luta Baby girl ya da bam bam, de trap trap Killin' with the one drop, the way the moon girl Make me heart beat one stop, tikka 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 Never gonna stop girl Make me eye burn, when you think it's in turn Ain't nothing you give me girl, like you run the world Sexy body shape when you pull up on the girl Make me body tend to a rise of a nerve Long time ya look ya, ya feel it's in my way Best baby girl, stay with me girl Play with me girl, best baby girl Aaaaaaahhh... Aaaaaahhh.. Aaaaaahhh... lamp Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedo morirme mañana Puedes secarse mi alma Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pueden borrar mi memoria Pueden robarme tu historia Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que rezaba Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir Más que a vivir Más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Pero nunca te olvidaré Puedes echarme de tu vida Puedes negarme que me querías Pero nunca te olvidaré Oh, pero nunca te olvidaré Cómo olvidar tu sonrisa Cómo olvidar tu mirada Cómo olvidar que reza Para que no te marcharas Cómo olvidar tus locuras Cómo olvidar que volabas Cómo olvidar que aún te quiero Más que a vivir, más que a nadar Pueden pasar tres mil años Puedes besar otros labios Pero nunca te olvidaré 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 Si pudiera bajarte una estrecha Del cielo lo haría sin pensarlo dos veces Porque te quiero ahí Y hasta lucero Y si tuviera el naufragio Cuando menos, 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 pero me enamoró Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío Cuando me enamoró Si la luna Sería tu premio Sería tu premio Yo juraría Yo juraría Hacer cualquier cosa Por ser su dueño Por ser tu dueño Y si en tus sueños Y si en tus sueños escuchas Escuchas el llanto de mis lamas Y si en tus sueños No sigas dormida Que es verdadero Y si en tus sueños No sigo ahí No es un sueño No es un sueño No es un sueño No me alegro Que a veces el final No encuentre su momento Oh no Cuando me enamoró A veces desespero Cuando me enamoró Cuanto menos me lo espero Me enamoró Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Cuando menos, menos, pero me enamoro Se detiene el tiempo Me viene el alma al cuerpo Al cuerpo Sonrío, sonrío Cuando me enamoro Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh Uh, 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 uh ¿What? Uh, 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 uh Ryu? Uh, 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 uh Uh, 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 ah Uh, 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 uh Uh, 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 uh Por besar tus labios Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna y mil perdones Que al llegar la aurora No me digas adiós No dejes ir el llanto De tantas canciones De una luna ropa Como una guitarra Por tantas promesas Que se van volando Que me vuelven loco Ay, 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 ay Un loco Por besar tus labios Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me vuelves loco Y es que estoy loco Por besar tus labios Sin que no te perdonaré Sin que quede nada por dentro de mí Diciéndotelo todo Y yo No te perdonaré No te perdonaré Si me dejas por dentro Con ese dolor No te perdonaré Si me dejas por dentro de mí Si me vuelves loco Te pido de rodillas Luna, no te vayas No te perdonaré 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 Enrique Iglesias Si no te perdonaré Baby girl, got me begging, got me hoping that the night don't stop. Rock that body cover, don't stop fighting. Bailando, 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 yo te voy a envío llenando el vacío, subiendo y bajando, bailando, 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 ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Girl, I like the way you move, come and show me what you do. You can tell me that you want me, girl, you got nothing to lose. I can't wait no more, I can't wait no more. She a call on for me a 50, call you no say me no 50. Me a tell her nothing 50, let it die when me get it. It's gonna be all right, just taking it full flight. You're doing this all night. I want to be contigo, and live contigo, and dance contigo, but I have contigo una noche dosa. Arribasar tu boca. I want to be contigo, and live contigo, and dance contigo, but I have contigo una noche dosa. With you, girl. Con tremenda loca. The baby girl. Stay with the girl. Play with the girl. The baby girl. I look at you, and it feels like paradise. You got me spinning, got me crazy, got me hypnotized. Los latinos aceleran a mi corazón. I need your love, I need you closer. Because I need it, baby girl. Keep me begging, keep me hoping that the night don't stop. Bailando. 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 El cuerpo y el mío llenando el vacío, subiendo y bajando. Subiendo y bajando. Bailando. 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 Ese fuego por dentro me está enloqueciendo, me va saturando. Bailando. Girl, I like the way you move. Show me what you do. You can tell me that you want me. Girl, you got nothing to lose. Cause I can't wait no more. Ya no puedo más. I can't wait no more. Ya no puedo más. Si yo callo pa' mi aceite, calle no se me no pete. Tía tele no fui fete. Then it's time when we get it. It's gonna be alright. Then take the full flight, you're doing this alright. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo, and I have contigo. Ya no chelo, ya no chelo. Ay, me salto. Ya no chelo. Ya no chelo. I wanna be contigo, and live contigo, and dance contigo. Contigo, and live contigo, and live contigo. I wanna be contigo, and live contigo. I wanna be contigo, and live contigo. I wanna be contigo. I wanna be contigo. Baby girl, ya the bang bang, the trap-tap. Killing away the one drop, the way the mood girl. Baby, I beat one stop. Chica, 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 tach. Never gonna stop, girl. Baby, I burn when you're dici ten ten. Energy, you give me girl, you run the world. Sexy body, she ain't more you full of money, girl. Baby, body tend to a rise up in love. Long time I look at you, but listen my way. Baby girl. Stay with me, girl. Play with me, girl. Baby girl. Baby girl. ¡Suscríbete al canal! Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré, pero nunca te olvidaré. Puedo morirme mañana, puede secarse mi alma, pero nunca te olvidaré. Pueden borrar mi memoria, pueden robarme tu historia, pero nunca te olvidaré. Pueden olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba para que no te marcharas. Pueden olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero. Más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Puedes echarme de tu vida, puedes negar que me querías. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Sabes que nunca te olvidaré. Cómo olvidaré. Cómo olvidar tu sonrisa, como olvidar tu sonrisa, como olvidar tu mirada, como olvidar que rezaba para que no te marcharas. Cómo olvidar tus locuras, como olvidar que volabas, como olvidar que aún te quiero. Más que a vivir, más que a nadar. Pueden pasar tres mil años, puedes besar otros labios, pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. Pero nunca te olvidaré. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!